A todo Boricua hermano Yo quiero con mi cantar Que siempre ande de la mano Con su vecino y luchar Por lo que ha sido tan suyo Que gane con humildad El respeto de todo el mundo Empezando por su unidad A todo Boricua hermano Yo quiero con mi cantar Que siempre ande de la mano Con su vecino y luchar Por lo que ha sido tan suyo Cante con humildad El respeto de todo el mundo Empezando por su unidad El respeto de todo el mundo Empezando por su unidad Oye Ya tú ves Aire Eso es lo que hay Un grito Y cantar Yo quiero que cruce el mar Y una luz Que ilumine mi terrenal Te llaman Borinca Preciosa Tan preciosa Tan perla del mar En el medio del Caribe Un pedazo de terruño Queda mucho de que hablar Y cantar Yo quiero que cruce el mar Y una luz Que ilumine mi terrenal Adiós Luisito Mira quien llegó ahí Julito Maraña Repartiendo voltaje Vaya Desde Carolina Esto va pa' los puertorros Lejos de Borinquen Humildemente pa' que bailen Pa' que afinquen Los que están orgullosos De llevar su bandera Y enseñarla donde quiera A los que añoran Sus playas Sus calles Y el campo Fiestas de pueblo Carnaval Y sus santos Pidiendo bendición al cielo Yo elevo mi canto Oye puertorros Que mucho te extraño Como Borinquen No existe ninguna Seguiría siendo Boric Aunque naciera en la luna Llevo muchos años Fuera de mi lita Pero ¿sabes qué? La mancha de plátano No se me quita Juega billar Mi cantar Yo quiero que cruce el mar Y una luz Que ilumine mi terrenal Pa' los Boricuas ausentes Que se sienten orgullosos De nuestra linda bandera Y de bomba Caranbomba Caranbomba Mi cantar Que yo quiero que cruce el mar Y una luz Que ilumine mi terrenal Del sur al norte Con Luisito Sector Giovanni Y Gordio ¿Ya tú ves? Oye De aquí como el coquín Eso es así papá Pa' los Boricuas De la central Pa' los Boricuas De Puerto Rico Que vivamos con unidad Pa' los Boricuas De la central No importa donde te encuentres Siga siendo tú Mi hermano Boricuas Pa' los Boricuas De la central Vivir afuera de Puerto Rico Oye Como vivir una condena Donde yo vivo Los coquí se amarran Con cadena Pa' los Boricuas De la central ¿Tú sabes qué? Yo soy Boricuas Pa' que tú lo sepas Por encima los caldules Y los galván se van detrás Con el coquín Perdón No importa donde te encuentres Gracias.